...al Hospital Clínico Universitario y ahora vamos a hacer lo que es la ruta... ...vamos a pasar por todas las instalaciones donde van a estar ingresados... ...en el recorrido de la intervención de cirugía cardíaca. ¿De qué se va a operar usted? De tres arterias. Desde el corazón, de una válvula que tenga en vuestra vida. Pero días antes de su intervención están visitando el hospital junto a sus familias... ...para conocer los detalles de su ingreso. Vamos a llegar a lo que es el control de enfermería, ¿vale? Porque el control está justo en la L. Aquí vamos a encontrar a parte del personal con el que vaya a estar. Explicamos de qué va la operación, no realmente lo que es la operación... ...sino el procedimiento que van a seguir, su entrada en el hospital... ...cómo lo vamos a acoger, cuáles son las distintas unidades que van a visitar. Y eso hace que su estancia en el hospital sea mucho mejor. Sea más llevadera, le disminuye los niveles de ansiedad... ...y le hace aceptar de otra forma lo que es la operación. Es una tranquilidad muy grande, porque ya te sabe mover por el sitio donde vas a estar. Claro, ya Felisa sabe que cuando él salga de la operación y no lo vea, no pasa nada. No pasa nada, porque no va a pasar por delante de nosotros... ...que tiene que pasar por detrás, que ya vendrán a informarnos... ...y entonces es una tranquilidad estupenda. Inmaculada no es la primera vez que va a entrar en el quirófano. La tercera. La tercera. ¿Y siguen estando esos nervios? ¿Pero cofías? Alcaciendo, pues, con todo lo mejor. Ellos son los familiares de algunos y pacientes que se van a operar. No, mira, cógeme. Yo te cojo. De verdad, es una operación que es grande, eso se sabe. Pero yo me lo tomé con buen humor y a mí me va estupendamente. Estupendamente. Pero tú lo sufrieras. Sí. Dolores, ¿usted qué le diría entonces a la gente que se va a operar próximamente, como usted? Que esté tranquilo, que esté tranquilo, que no es... Hombre, estamos en muy buenas manos, gracias a Dios. Esta es la sala de espera de los familiares de recuperación. Isabel, ¿cuándo se opera? Pues estoy esperando, me tienen que poner la bárbula a mi atrás, que la tengo más. ¿Y cómo lo afronta? Yo bien, yo no tengo miedo, ahora mismo no tengo miedo. ¿Se va a acompañar a Isabel? Sí, sí. Toda esta información está muy bien. Aunque yo tengo torpe y después me pierdo por cualquier lado. Pero bueno, ¿ya va a saber por dónde tiene que andar? Ya preguntaremos. Nosotros vivimos en San Pedro de Alcántara y la verdad que aquí en el hospital no hemos venido, gracias a Dios, hasta ahora para nada. Y entonces nos viene bien. ¿Cómo la afronta el paciente? Bueno, ya a estas alturas un poco más de tranquilidad. Pero bueno, siempre está la cosilla de qué ocurrirá, cómo irá todo. Pero bueno, esta cosita ha ayudado un montón. Sabes cómo moverte por aquí, los días que le esté, digamos, en la UCI, luego en planta, sabes cómo moverte. Y también esta charla, pues te tranquiliza, sabes también cómo va a estar, que lo van a atender bien. Nos conocen a nosotros, conocen también las dependencias de todo el hospital y bueno, nos transmitimos toda la información para rebajar esa angustia y ese miedo a intervenirse del corazón. Lo que hacemos nosotros es explicar en las circunstancias en las que el paciente se encuentra, para que entienda que tendrá una monitorización, que probablemente tenga un tubo en la boca, que al principio le costará trabajo respirar. Un tubo en la boca significa, no es una situación normal y significa que el paciente va a tener una molestia. Si el paciente sabe que lo tiene y entiende que es necesario, no le supondrá el agobio que puede suponer para un paciente que no sabe lo que le está pasando. Un proyecto pionero del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga, que nació hace unos meses con un único objetivo, reducir el estrés de pacientes y familiares ante una cirugía de corazón. Magnífica.